Elena Rodríguez, quienes son especialistas del Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, próximo a cumplir sus 40 años de existencia. Bienvenidas, gracias Leidiana, gracias también Elena por estar con nosotros. Y quisiera iniciar comentando justamente con Leidiana, que se ha estado preparando para festejar un aniversario cerrado de esta institución tan importante para la cultura y la historia de nuestra provincia. Bueno, primeramente muchas gracias a la AIM por la invitación a esta revista. Y sí, el Museo Provincial el próximo 19 de octubre cumple sus 40 años, fundado el 19 de octubre de 1982 como museo. Y más adelante pasó a ser museo provincial. Actualmente funge como el centro metodológico de la provincia del sistema de museos. Y durante todo el año el museo ha venido desarrollando disímiles actividades, tanto de asesoramiento a toda la red institucional de museos en la provincia, como acciones ya más bien comunicativas y dentro de la programación, como es la creación de un espacio fijo, que es el Museo Provincial 40 años de historia, donde se ha venido compartiendo y, de cierta manera, homenajeando a todas aquellas personas que de una forma u otra han contribuido con el trabajo del Museo Provincial. Fundadores, directivos, trabajadores que ya no están en el museo, pero que todavía, de cierta manera, son parte de la familia, con personas que han donado parte de la historia de los objetos que posee el Museo Provincial y otras personas. También, ya más cercano a la fecha, hemos preparado un programa de actividades que iniciará el día 12 con el desarrollo ya del último espacio, vaya, vamos a decirlo de esa manera, del último espacio, un espacio especial, el día 12 a las 10 de la mañana, el Museo Provincial 40 años de historia, donde tendremos muchos invitados, principalmente aquellos directores que pasaron por la institución. Estaremos desarrollando el sábado 15 el Espacio Fijo Vayamos Social en Tiempos de Danzón, que no solamente está dedicado al 40 aniversario del Museo Provincial, sino también al décimo aniversario de los protagonistas de este espacio, que son el Club del Danzón, el Bombín de Barreto, que son nuestros invitados especiales y nuestro público participante en este espacio. También, durante la fiesta de la cubanía, estaremos inaugurando dos exposiciones muy importantes, una el día 18, que es Manuel Muñoz, un legado para la cultura, aprovechando ya el 205 aniversario que el próximo año estará cumpliendo de natalicio de Manuel Muñoz. Exactamente, y de su descendiente Rafael Cabrera, que también está próximo a cumplir el centenario en el mes de noviembre. De todos sus músicos. Exactamente. La exposición está compuesta con objetos no solamente de Manuel Muñoz Cedeño y de Rafael Cabrera, sino también de todos esos descendientes que todavía, en la actualidad, tienen esa descendencia musical, esa herencia artística. Exactamente, artística, no solamente músicos, también tenemos de otros tipos, de otras artistas. Manifestaciones. Exactamente, otras manifestaciones artísticas. La Escuela de Arte de Manuel Muñoz Cedeño también lleva su nombre. Lleva su nombre y tenemos otras actividades también, una feria donde ellos van a mostrar todo su quehacer artístico durante la fiesta de la cubanía y también dedicado al 40 aniversario del museo. Y el día 20 estaremos inaugurando la exposición Toda Cuba fue Bayamo, que es una exposición de fotografía documental de la visita de Eusebio Leal a nuestra ciudad de Bayamo y también dedicada a este 40 aniversario. Ahí no solamente se quedan las actividades, hay recorridos donde van a visitar los jóvenes y los niños, los sitios históricos relacionados con la figura de Manuel Muñoz Cedeño. También tenemos previsto un recorrido hasta el altar sagrado de la patria, la de Majagua, con todos los trabajadores de la institución donde firmaremos el código de odontología, que es el código de ética de todos los museos. Y bueno, otras actividades que son tantas que ahora no tenemos mucho tiempo como para mencionar. Bueno, por supuesto que están invitados para que puedan venir otra vez antes de esta fecha del 19. Por supuesto, la próxima semana, el 19 de octubre de 1980. Qué bien. Entonces quisiera conversarle, Diana, con Elena, porque tengo entendido que es una trabajadora con más de 20 años ya de labor ininterrumpida en este museo y quisiera entonces que nos dijera que ha significado para usted, desde el punto de vista no solamente profesional, sino también personal, trabajar durante dos décadas ya en esta institución que prestigia, por supuesto, con el nombre de la figura de ese gran músico bayamés que fue Manuel Muñoz Cedeño, pero además que atesora gran parte de la historia de todo el territorio de esta provincia de Granma. Bueno, buenas tardes Alain, gracias por invitarme y para mí ha significado mucho haber trabajado desde el 2003 hasta hoy ininterrumpidamente, como acabas de decir, porque mi trabajo, para mí lo primero es mi trabajo, lo cuido mucho y estoy muy orgullosa de trabajar en el museo, ya que lo que desempeño es cuidar y preservar bienes patrimoniales de nuestra institución y siempre lo he hecho con sumo gusto y me he desempeñado hasta ahora muy bien desde el 2003 hacia acá. ¿Cómo ha recibido Elena el cariño y el respeto también de esos visitantes que una vez que entramos a una institución como esta, pues ya sabemos que estamos rodeados de objetos que tienen un valor patrimonial enorme y de los que ustedes son parte imprescindible para su conservación. ¿Cómo ha recibido esa atención, esa admiración, quizás también ese respeto por parte de los públicos y también qué le ha aportado eso a usted como persona? Bueno, me ha aportado mucho porque nuestra institución les regala cultura a todo el personal que pasa por allí y les enseña todo lo que tiene nuestro museo, los bienes, las exposiciones diferentes que hay y muy bien. ¿Ha sido entonces productivo y beneficioso? Ha sido productivo mi labor allí. ¿Y siente que ha tenido un aporte entonces en los públicos que han visitado? Sí, cómo no, sí, sí. Bueno, pues si se siente útil, si se siente querida, respetada, admirada, pues entonces se ha cumplido bien la obra hasta ahora. Le deseamos que tenga muchos años más allá en el museo que ya está próximo a cumplir sus 40 años. ¿Le dían alguna otra información para cerrar? Bueno, sí. No puedo dejar de terminar sin felicitar a todos los trabajadores del museo que en estos momentos están preparando todas las actividades por el 40 aniversario y para la fiesta de la cubanía. Mucho trabajo, mucho empeño y para que todo salga bien y podremos darle a todo el público vallamés y granmense y a toda Cuba la labor que desarrollamos desde el Museo Provincial. Y bueno, felicitar a todos aquellos, no solamente los trabajadores del museo, sino también artistas, creadores, periodistas, colaboradores, donantes y todas aquellas personas que de una forma u otra han contribuido en estas cuatro décadas a que nuestra labor sea lo más maravilloso que podemos brindar al público. Y así lo recibe sin duda los públicos que hemos tenido la dicha de pasar por allí, no solamente cubanos, también extranjeros que visitan nuestro museo provincial. Gracias, Leidiana. Gracias, Elena. La felicitación también desde la revista y desde nuestro canal CNC Televisión Granmense para todos los que tienen que ver con este museo que estará cumpliendo el día 19, repito, sus cuatro décadas de fundado. Muchas gracias, Amas, por estar. Y a usted le invito a que siga porque le decía que tenemos más cultura hoy. Después estaremos conociendo las propuestas de la empresa provincial de la música y los espectáculos Sindobaray.